Ramón, Luis, muchas gracias por sus palabras. A ustedes, a las instituciones que representan, sin las cuales, este acto, que no solamente ocurre aquí, sino que se repite en muchas ciudades de la República Mexicana, en el 10 de ciego posible. Billion Borders nació hace muchísimo tiempo, en realidad hace 15 años, que conseguimos, cuando conocí al señor Albert Moutet, que es un cineasta, un documentalista, más bien dicho, de Estados Unidos, que ha ganado muchos Emmys y muchos premios, muy experimentado, y me acerqué para tratar el tema y buscar la manera de hacerlo. Trabajamos en muchos proyectos, en muchas ideas, en muchos anteproyectos, y fue muy difícil, quiero decirles, recabar los fondos para, como muchas cosas que valen la pena, cuestan mucho trabajo. Pero, el momento de quiebre fue cuando encontramos, además de las instituciones mencionadas por Luis, y también el Consejo de Promoción Turística, que nos apoyó. La sensibilidad en BBVA a Comer, en particular en Luis Robles, que decidió entrar muy fuertemente en este proyecto. Y sí, en efecto, esto debe haber sido en 2013 o 2014, y esto sí lo aceleró. Quiero decir que lo que ustedes van a ver es una mínima parte del material que tenemos reunido, porque podríamos haber producido cuatro horas, claro, imagínense los costos, pero cuatro horas, de un documental que ustedes van a ver en su versión menor. Micah Fink, así se llama el director, también un joven director estadounidense, que tiene programas excelentes en Estados Unidos. Y trabajamos y vimos con esta versión. Y de pronto salió ese accidente histórico llamado Donald Trump. Esperemos que en efecto sea un accidente histórico, un episodio, una pesadilla de la que alguna vez Estados Unidos, los mexicanos y el mundo puedan despertar diciendo, bueno, estuvo feo, pero ya. Le dimos la vuelta a la hoja. Aunque nos hizo daño, estamos ahí. Seguramente va a ocurrir algo así, porque yo, sin ser un optimista a lo loco, creo en las reservas morales y políticas del pueblo americano y del mundo en general. Pero bueno, Donald Trump se plantó allí como una realidad desde los primeros momentos. Yo nunca tuve duda de que podía llegar a la candidatura.